El secretario de Gobierno, Óscar Gerardino y el concejal de Cúcuta, Bachir Mirep, están siendo investigados por la Procuraduría General de la Nación por una presunta participación en política. El jefe de esta cartera manifestó que aún no ha sido notificado por parte del ente acusador. Por su parte, el concejal del Partido Liberal, Bachir Mirep, quien al parecer tiene presuntas investigaciones en su contra por proxeletismo, declaró que aún no ha sido notificado y negó haber participado en campañas políticas. Yo la verdad no tengo conocimiento de alguna indagación preliminar o investigación que esté desarrollando la Procuraduría. Siempre acataré y respetaré cualquier decisión. Nosotros como ciudadanos lo único que pedimos es el debido proceso y una posibilidad de defensa, pero pues estoy plenamente convencido de mis actuaciones con pleno apego al ordenamiento jurídico. Los mencionados aún no han sido notificados en el proceso que adelanta el Ministerio Público. En los próximos días, la Procuraduría notificará a los presuntos involucrados.